¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Ustedes sabían que los próximos días van a ser claves sobre todas las cosas porque Estados Unidos, todo indica, decidió frenar, bloquear las importaciones de diésel a nuestro país. Estados Unidos las va a bloquear para octubre, tal vez antes. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver el diésel con Venezuela? El diésel sirve para el transporte, para las centrales eléctricas, para los insumos, para el acarreo, para todo lo que tiene que ver con el ámbito del transporte pesado, del traslado, de la agricultura. Es decir, si ya tenemos problemas, imagínense ahora con el bloqueo de diésel. Yo les voy a dar un panorama de lo que viene. Nosotros, ahorita mismo en las condiciones precarias que está nuestro país, producimos alrededor del 20% del diésel. El otro 80% proviene de la importación. Y esa es la que Estados Unidos ha dicho va a detener. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Ya te voy a explicar por qué lo hace, pero siguiendo en esta misma línea. Nosotros desde 2019 producíamos, producíamos no, importamos 1.3 barriles de gasoil. Porque el diésel es el gasoil. Ese mismo, cuando usted va a una parada, que usted ve a un vehículo de transporte pesado cargando, allí está cargando diésel, gasoil. Y Estados Unidos está listo y le ha dicho a las empresas transnacionales que hacen vida en nuestro país, entiéndase, Repsol, entiéndase, Ria Lance, Eni, que disminuyan la producción porque va ahora contra el diésel. No lo había hecho antes por razones inmunitarias, por lo que les expliqué para el transporte de alimentos, la agricultura, las plantas eléctricas, la alimentación. Muchas empresas extranjeras lo están enviando a Venezuela porque está exento de sanciones al diésel. Hasta los momentos, repito, hasta los momentos. Ahora, yo te digo una cosa. Estados Unidos fue capaz de incautar 1.1 millones de barriles de gasolina en pleno mar, pues prácticamente. Persiguió por satélite y por todas las vías de inteligencia a las empresas que Irán había contratado bajo cuerda para traer cuatro buques cargados de gasolina para Venezuela. Ya ustedes ven la escasez que hay en el en el país y ustedes ven que las refinerías de Venezuela hoy se prenden, mañana se apagan, nuevamente se vuelven a aprender porque está en ese proceso de reactivación, pero son muchos los problemas y son muchos los años de desatención que el bloqueo ha venido a profundizar. Han visto que la gasolina, Estados Unidos, el país del norte ha visto que la gasolina, que el COVID, que la inflación, que el empobrecimiento el empobrecimiento de los servicios, que el hambre y para usted de contar, no ha doblegado al pueblo de Venezuela y que tampoco peor aún haya implosionado contra Maduro. Entonces, espoleado por un ala dura del oposicionismo fuera de Venezuela y dentro del país encabezados por Guaidó. Le han dicho y le han recomendado que tome esa medida para estrangular a Maduro, para darle una vuelta a la tuerca del estrangulamiento, de la asfixia planificada. Van por el diésel y para ello ya exigieron a las transnacionales que se abstengan a partir de octubre de dar oxígeno a Maduro porque Estados Unidos, amigos míos, está buscando que Maduro y el pueblo sobre todo sufra o Estados Unidos y los países aliados. Además, esto le va a servir para preparar las condiciones para que el partido de gobierno llegue lo más débil a las parlamentarias que, como saben ustedes, el país del norte y sus aliados han dicho son ilegítimas y no serán reconocidas. Ahora, el equipo de Guaidó en el exterior ha venido haciendo lobby recomendando como siempre una nueva fase. Fase en la que el país poderoso con Abrams, con Rubio, con Pompeo a la cabeza ha dicho sí. Me gusta esta estrategia que antes no la quería aplicar por razones humanitarias, pero que ahora en vista de que en los dos países se van a celebrar elecciones y hay muchos intereses en juego y el país del norte necesita colocar en la mesa algo que pueda servir para atrapar a los votantes latinos en la Florida, pues van a dar ese paso. Van a dar ese paso. Así que yo estoy alertando a todos mis compatriotas a que vienen cosas aún más duras por parte del bloqueo, por parte de las sanciones y se han fijado fuertemente en el diésel. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, ojalá y no, pero yo creo que ya la decisión está tomada y los argumentos están allí sobre la mesa. Dejamos el video hasta acá para que usted ahora me mande sus orientaciones, puntos de vistas y seguir seguir sintonizando y seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias.